¿Quiénes son todos? ¿Y por qué estoy aquí? ¡Mañana! ¡Y llegaste tú! Ella padece de amnesia general. Significa... Ha perdido la memoria. No me digas que la señora Arzu perdió la vida. Pues ella no, pero su memoria sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué conveniente! Bravo. Gran actuación. Yo incluso te daría el Oscar si pudiera hacerlo. Vive cada momento de... ¡Llegaste tú! Mañana a las 7 por Telemundo. Cerca del restaurante hay un colegio y tú asistirás ahí. ¿Es en serio, madre? ¡Gracias!